Life in Bits, tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo. Mi nombre es Samuel Sosa y junto con Oscar Carnicero y Omar Flores estoy a cargo de la producción de Los Monstruos. No quiero mover el micrófono porque se lo voy a desconfigurar al señor. Ahí me queda perfecto. Gracias por estar con nosotros. Les presento a Emiliano Dionisi. Él es autor y director de esta obra, de esta producción. Y rápidamente paso la información dura, digamos. Los Monstruos es la nueva obra de Late Producciones. Late Producciones es la casa productora de la teatrería. Que por un asunto de no confundir al público y que no llegaran aquí creyendo que la obra era aquí, decidimos crear Late Producciones y entonces les pido que usen ese nombre para comunicar este proyecto. Y esta obra estrenará el 9 de agosto en el Foro Lucerna. Los esperaremos a ustedes, compañeros de la prensa, el día 16 de agosto. Y estaremos todos los martes, 8.30, a partir de esas fechas. Tenemos preparado un breve coso para ustedes, una breve sorpresa. Pero antes les cedo la palabra a Emiliano para que les cuente un poquito de qué es lo que van a ver. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar acá también dirigiendo esta versión. Los Monstruos es un espectáculo que estrenamos en Buenos Aires en el 2015. Con Composición y Letras de Martín Rodríguez, que es un excelente artista que ahora está justamente en Argentina porque tiene dos espectáculos en running. Así que no nos puede acompañar, pero seguramente va a venir pronto. Y desde que estrenamos tuvo una repercusión muy muy bonita. No solo en Argentina, también se replicó en otros países. Así que la alegría y la ilusión de poder desembarcar aquí en Ciudad de México. Los Monstruos tiene como protagonistas a Sandra y a Claudio, que son dos padres con hijos muy especiales. Hijos que se separan de la media. O eso, por lo menos, es lo que creen ellos. Y quizás son los únicos que crean eso. Pero bueno, qué mejor que un buen padre para proteger a su hijo de un mundo realmente monstruoso. O tal vez no sea tan así. Así que les quiero presentar con muchísima alegría a Anaí Alué y a Alex de la Madrid. en la versión mexicana de Los Monstruos. Gracias. Al final habrá una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, ¿qué tipo de madre piensa que soy? Por supuesto que me doy cuenta que la singularidad de Lola es tal vez demasiado singular. No soy una negadora. Cualquier buena madre que se jacta de serlo ante una alarma. No sé qué hay, brazos cruzados. ¿Qué hace? ¡Guglea! ¿Usted sabía que Pablo Picasso era un alumno pésimo en matemáticas? ¿Usted sabía que Isaac Newton tuvo una infancia solitaria y un vocabulario detestable? Salvador Dalí era terco como una mula. Tomás Alva Edison nunca fue a la escuela. Y Leonardo da Vinci era disléxico y tenía un vocabulario horrible. ¡Qué Dolores es calladita! Albert Einstein. Sí me escucho bien. Albert Einstein no habló hasta los tres años y fue un alumno mediocre. El problema es que medimos a todos con la misma bala. Pero Dolores no es igual. Va todo no es igual. Lola tiene mundo interior. Un brillo especial. Y sin duda vino a este mundo con una única misión. Tengo tanto que aprender de ella. Oye campeón, tengo algo que decirte. Ya me quedé sin lugar para guardar todo el orgullo que me das. El corazón date cuenta y despierta. Que mediocres hay montones, que ignorantes ya son planas. Gente imbécil que divaga. Pero tú eres caso a parte. La exención a la regla, la reina de la selva. Cuando te ven todos pierden la cabeza. Hey cabezón, no te angustes y alégrate. No es tan duro ser mejor. Y mostrarle a todo el mundo que tú estás en el top. No puedo esperar ni un segundo más. Para ver todo, 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 todo lo que vas a lograr. Eres tú, un caso a parte. Una bendición, un pedazo de sol, uno en un millón. Tu simple paso por la tierra es un dolor. Eres segundo plano y tonto. Entiendo que te sientas perdida, abodeado y hasta aburrida. Como en un fácil laberinto. Pero si hablamos de verdad y con total sinceridad, el problema son los demás. Que no entienden que tú no eres igual. Esta vez todo va a ser para mejor. Borrón y cuenta nueva. Te lo dice mamá. Vas a ver. Todo va a ser distinto. Igual que cualquiera. En ese mundo plano y tonto. Entiendo que te sientas perdida, abodeada y hasta aburrida. Como en un fácil laberinto. Pero si hablamos de verdad y con total sinceridad, el problema son los demás. El problema son siempre los demás. No les caberá el cerebro. No juegan el mismo juego y no entienden que tú no eres igual. ¡Aquí es por tan hermosa tu mamá! ¡Aquí es el aburrido precioso! ¡Venga, mi amigo! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Y como mujer así entregada lo esperé, lo que nunca hice por ningún hombre en mi vida lo hice, lo esperé y dije yo, hizo todo lo que tenía que hacer para que esto sea un sueño yo realidad, aquí lo tengo Emiliano a mi lado, también era un sueño que él lo viniera a dirigir porque es el autor y eso le da un doble peso, un doble regalo a lo que es este texto del cual me enamoré porque creo que es algo de lo que no se habla, que hay como pena, miedo y creo que en el arte lo que tenemos que hacer como artistas, la misión que tenemos es confrontar a través del arte a esos temas que duelen en la vida de todos los días, entonces Los Monstruos es eso justamente, es hablar de lo que nos cuesta, de lo que a veces hay que callar y creo que todos conocemos a papás y a guaniños que podemos identificar con esta obra lo más hermoso de todo es que es un reto para Alex y para mí porque ninguno de los dos somos papás y imaginar este mundo ha sido maravilloso para mí, me he encontrado con una mamá que había en Anaí que no sabía que existía, ella, bueno Sandra es un poquitito especial, digamos, un poquito bastante especial pero bueno, me estoy entrando en un mundo muy hermoso y muy nuevo para mí como actriz haciendo esta mamá y bueno, muy feliz Y para mí fue hermoso primero reencontrarme con el material después de tantos años, después de Buenos Aires es la versión que vuelvo a dirigir y con Martín Rodríguez cuando se empezaron a pedir la obra para distintos lugares teníamos la duda, nosotros sentíamos que era muy argentina, que era muy nuestra, que era muy propia y que nos tocaba a nosotros por nuestra educación, por nuestra forma y nos preguntábamos qué iba a pasar en esos otros países y en cada país que los monstruos tienen la fortuna de llegar el público siente una identificación muy fuerte y ahí nos dimos cuenta que es bastante universal porque si no sos padre o madre seguramente sos hijo, alguien te crió entonces esa relación de un lado o del otro la conoces y encontrarme con estos artistas hermosos acá la verdad que está siendo un proceso muy intenso y muy hermoso y con ganas de compartirlo y de volver a enamorarnos del material y del encuentro con el público ahora van ustedes bueno, aprovechando justamente esto que platicas ¿qué diferencias hay en la cultura mexicana con la cultura argentina en esta adaptación que estás haciendo o bueno, en esta versión que se va a montar acá en México? por supuesto, la obra tiene una adaptación muy fuerte al lenguaje para que se vibre bien mexicana, que eso me parece importantísimo porque la idea de los monstruos es que cuando uno lo escuche escuche lo que oyó seguramente en algún momento cuando era pequeño y lo regañaron en algún momento o cuando tuvo alguna plática con su padre o su madre o tuvo alguna situación quizás no demasiado feliz con sus padres en ese sentido tiene todo un trabajo muy fuerte y después es pasarlo por el cuerpo de los actores no más, la obra es estructuralmente la misma y eso fue hermoso, fue como reconocernos muy parecidos y eso es precioso que vamos a estar todos los martes a las 8.30 en el Foro Lucerna solamente son de esta temporada 20 funciones así que vayanla a ver, no dejemos al teatro como siempre para el último y pues nada, que ahí vamos a estar a partir del 9 tenemos el 9 y ya el 16 es para prensa así que palpitando el estreno con ganas con ganas de contarnos al público, con ganas de hacerla muchas ganas Life in Bits tecnología, videojuegos y la vida geek explicado fácil y sencillo